Soy Eduardo Cardoza, hace 15 años que vivo acá en Chile y como tantos uruguayos no dejo mi nacionalidad ni mi sentimiento uruguayo porque haya atravesado la frontera me siento parte de ese 15% de uruguayos que estamos en el exterior y en este mundo globalizado en donde hay 200 millones de personas que no viven en sus países me parece que tenemos tantos derechos como ciudadanos independientemente de donde estemos optamos por seguir siendo uruguayos optamos por en una dualidad tanto cultural como existencial mantener nuestra uruguayez y es por eso que consideramos que es necesario que podamos votar en nuestros lugares de origen hoy se da una situación paradojal que pueden votar los uruguayos del exterior que puedan viajar al país hay muchos compatriotas que no tienen esa posibilidad pero que si tienen que tener ese derecho que lo tienen muchísimos países del mundo y que nosotros que somos tradicionalmente un país que tuvo una legislación muy moderna y muy avanzada en este minuto estamos un poco atrasados en América Latina junto con China por eso es que queremos que en estas próximas elecciones se obtenga el voto en el exterior para todos los uruguayos